Zidane trabajando en el sendero del Caño de Alejo. Así va el sendero del Caño de Alejo. Hoy, jueves 27 de agosto de 2020. Y el viejo Zidane manejando la carreta. Como está quedando bonito este parque de viejo Zidane. Bien, bien. Todo bien. Está quedando bonito. Está quedando bacano. El parque, el embalse. Ah, carería. Hoy, jueves 27 de agosto de 2020. Así van las obras del sendero del Caño de Alejo. Sí, lo voy a decir. Este es el parque de viejo Zidane. En lo que es el parque Zidane. Bien. En lo que es el parque.